Vivo en un reino en la selva Soy media luna la princesa Yo soy el príncipe Shunwen Nuestras historias basta conocer Vivo en un reino hechizado Porque ya era el brujo malvado A todos el sapo convirtió Solo falto yo Juntas viviremos muchas aventuras Cuando brille el sol O brille la luna ¿Dónde está? ¿Dónde está? A Shunwen vamos a buscar Para convertirnos en un sapo más La 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 A todos el sapo transforme Solo me falta el príncipe Shunwen Juntas viviremos muchas aventuras Cuando brille el sol O brille la luna Yo soy el príncipe Shunwen Y yo soy la princesa media luna Media luna Aventuras en la selva Hoy les presentamos El viaje de Locoto Tí 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 t ¿Qué estás haciendo, papi? ¡Las valijas! Sí, eso puedo verlo, pero... ¿por qué las haces? Porque me voy de viaje. Las valijas se hacen cuando uno se va de viaje. ¿Y a dónde vas, papá? A la Convención Anual de Inventores. Y eso queda muy lejos. ¿Ves allá? ¿Aquella montaña que se ve chiquitita a lo lejos? Sí. Bueno, mucho más lejos. ¿Puedo ir con vos, papá? No, Media Luna. Esta vez no podés acompañarme. En las Convenciones Anuales de Inventores no se admiten niños. Algunos inventos, lo sabés bien, son muy delicados. ¡Ufa! Ahora solo me falta terminar mi valija y me voy volando. Lo importante es que no me falte nada de todo lo que tengo que llevar para presentar mi gran invento. Si llegara a faltar una sola cosa importante, no podría participar. ¿Eh? Hubiera jurado que guardé... ¡Ah! ¡Acá está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si hace rato que estoy armando la valija! ¿Cómo es posible que todavía no haya guardado nada dentro? Mmm... En fin. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nube, estatuadora! ¡Mi último invento! ¡Todo lo que toca con su rayo se convierte en estatua! ¿Y cómo se revierte el efecto? Hay que ponerla de nuevo en la jaula y todo vuelve inmediatamente a la normalidad. ¡Ay! Creo que me pasé un poquito. ¡Ay! ¿Cómo se atrapa una nube? ¡Ay! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Hola, media luna! ¡Qué bueno verte! ¡No saben lo que acaba de pasar! ¡No me digas que el sapo dijo algo inteligente! ¡Eso sí que sería una novedad! ¿Sapo? ¡No tenemos tiempo para eso, Chaca! ¡Ah! ¿Eh? ¡Tenemos que hacer algo! ¿Con qué media luna? ¿Eh? Si te referís a que tenemos que ordenar, déjame decirte que... ¡La nube es tatuadora! ¡La nube es tatuadora! ¡Sí! La nube es tatuadora que mi papá tenía enjaulada y yo liberé, ahora está convirtiendo a todos en estatuas. ¡Oh! ¡No entiendo nada, media luna! ¿Podría ser un poquito más clara? Lo que quiere decir la princesa es que tenemos un problema de los grandes. Es un problema esto, verdaderamente un problema. ¡Qué cosa, malicha! Que siempre nos manden a nosotras a atrapar al príncipe Yunwen en el palacio de Locoto. Y muchas más brujas en esta selva no hay. Pero es un problema de los grandes. ¿Y cómo se supone que pasó esto, media luna? Después te explico, Chaka. Ahora lo importante es atrapar a esa nube. ¡Facilísimo! ¿Quién no atrapó una nube alguna vez en su vida? Tiene que haber una forma. ¡Déjenme a mí! ¡Ay no, Yunwen! ¡Ay, todo por mi culpa! Bah, es culpa de él. ¿Cómo vas a agarrar una nube con las manos? A ver, sapo, ¿qué plan tenés vos? Vengan, que les cuento. ¡Puede funcionar! ¡Claro que puede funcionar! ¡Si la idea es mía! ¡Vamos entonces! ¡No tenemos tiempo que perder! ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Y podés creerlo! Si no lo viera, no lo creería. ¡Ah! ¡Ay, quédate quieta! ¡Ah! ¡Yo no sé por qué siempre pasan este tipo de cosas! ¡Chacabuco! ¡El mismo! ¿Qué haces dentro de mi red para cazar mariposas? ¡Eso mismo me pregunto yo! ¡Nos prestarías un ratito tu red, mamá! ¡La necesitamos para algo urgente! ¿Mi red? Bueno, para lo que me sirvió hoy... ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Las mariposas son hermosas así! ¿Por qué alguien querría atraparlas? ¡Petu! ¡Ah! ¡Chaca! ¡Ahora estamos nosotras dos, nube! Y te aseguro que esto es personal ¡Muy bien! Ahora solo es cuestión de devolverla a la jaulita para que todos vuelvan a la normalidad ¡No te vas a escapar, nubecita! ¡No puedo creer que haya sido tan fácil! Sí, pero podría haberse convertido en algo más livianito ¡Una estatua! ¡Qué pesada que es! ¡Tenés razón, Gualichu! ¡Ay! ¿Y si descansamos un poquito? ¿Qué puede pasar? ¡Las estatuas no se pueden escapar! ¡Solo un ratito! ¡Ay! ¡Ya estoy pensando en lo contento que se va a poner Yarará cuando nos vea llegar con el príncipe! ¡Oh! Parece tan fácil todo que algo me dice que esto termina mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Y ahora! ¡Ay! 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 ¡El príncipe Yunwen! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eso le pasa por brujas! ¡Ya está! ¡Media Luna! ¡Media Luna! ¡Estuviste acá todo este tiempo! ¡Me distraje terminando la valija y... ¡La nube estatuadora! ¡Por un momento creí que se había escapado! ¡Sabes el lío que puede armarse si se llega a escapar esta nube! ¡Mmm! 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 ¡Seguís enojada porque no podés acompañarme, media Luna! ¡Mmm! 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 ¡No, papá! ¡Y seguro que te va a ir genial! ¡Sos un súper papá y un súper inventor! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! Mejor ni le decimos a Yarará que estuvimos tan cerquita de atrapar al príncipe! ¡Se pone insoportable! ¡Adiós a todos! ¡El Festival Anual de Inventores me espera! ¿Qué te pasa, princesa? Te veo triste. Es que no me gusta que se vaya mi papá de viaje. Lo extraño. Pero va a volver muy pronto. Ya lo sé. Y si jugamos a algo, el tiempo se pasa volando cuando jugamos. ¡Dale! ¿A qué podemos jugar? ¡Yo tengo una idea! ¡A las estatuas! ¡Quiero a ese príncipe Sanismo! ¡A las estatuas! ¡A las estatuas! Gracias por ver el video.